Música He participado en las Olimpiadas de Sydney, en las Olimpiadas de Atenas, Pekín y Londres consiguiendo medallas en las de Sydney y Atenas y en Londres rozando la medalla de bronce quedando en un cuarto lugar, quinto puesto en la clasificación de Judo. Música Puedo decir que he hecho de forma ininterrumpida Judo desde los dos años y medio, tres años hasta los treinta y alguno que tengo. Música Tengo una discapacidad visual, un porcentaje de discapacidad del ochenta y tantos por ciento me afecta en, se puede considerar que tengo un 8% de visión de recto visual en un ojo y un 5% en el otro. Música Nunca me ha impedido practicar Judo mi discapacidad visual, más cuando el Judo es el deporte que mejor se adapta para personas con discapacidad visual. Música Gracias a mis padres, al tesón de ellos para que yo hiciera deporte, para que hiciera una carrera, pues he podido ser lo que hoy día soy, un deportista de alto nivel, con mi trabajo, mi formación y siempre con mis compañeros. La vida de un deportista de alto nivel es bastante difícil, o sea, tenemos muchos sacrificios, prácticamente no sabemos lo que es disfrutar con los amigos en la calle. Nosotros disfrutamos con los amigos y con los compañeros en nuestro campo de acción, que es aquí, en el tatami. Música Actualmente tengo mi propio club, asociado con compañeros de toda la vida, donde el único objetivo es acercar nuestro deporte, el deporte que queremos, el deporte que amamos, a gente que en otras circunstancias no podría acceder y conocer nuestro deporte. Para mí el Judo es todo, el Judo me ha ayudado a formarme como persona, el Judo me ha formado en todos los aspectos, gracias al Judo hoy día tengo mi trabajo, gracias al Judo tengo mi éxito deportivo, tengo un nombre dentro de lo que es mi deporte, por eso el Judo para mí es todo, todos mis círculos, amigos, familias giran en torno al Judo. Música Música